El doctor Nelson Vilca, neumólogo pediatra, nos explica los efectos del virus que tiene en la salud de los niños. La presentación de coronavirus en niños es muy variable, puede decir, resfrío común, bronquiolitis, neumonía, eso dependerá del estado inmune. Obviamente en niños previamente sanos, en niños que no tienen una condición, que tienen el esquema de vacuna completo, pues lo más probable es que la pasen como un resfrío común o un proceso bronquial no tan significativo. Sin embargo, en niños que tienen problemas o condición de base, como lo habíamos comentado, por ejemplo, un niño que tiene hipertensión arterial sistémica, un niño que tenga un problema renal, neurológico o problemas pulmonares, probablemente en este niño el riesgo esté incrementado de COVID-19. Asimismo, el especialista indicó que se debe estar atento a los síntomas y reportar de manera inmediata, caso contrario, se convierte en un foco de infección para toda la familia. Recordemos que las líneas gratuitas que habilitó el gobierno son el 810-11-04 y el 810-11-06.